¡Gloria a Dios, gloria 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 a Dios! Nosotros nos preparamos porque nos vamos a nuestra primera lección Nuestra enseñanza de la mañana está ubicada en Lucas capítulo 12 Desde el versículo 25 hasta el 46 Allí va a ser nuestra primera enseñanza La lectura es en labio del pastor anciano, pastor José David Dice la palabra de Dios de la siguiente manera ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos ¿Por qué os afanáis por lo demás? Considera a los lirios como crecen No trabajan ni hilan Mas os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo Y mañana es echada al horno ¿Cuánto más a vosotros hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer Ni por lo que habéis de beber Ni estéis en ansiosa inquietud Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas Mas buscad el reino de Dios Y todas estas cosas os serán añadidas Padre en el nombre de Jesucristo de Nazaret Gracias te doy por la lectura de tu palabra Glorifícate de una manera especial Toma control de nuestro hermano el pastor Puerta Dale la sabiduría, el entendimiento Y a todos los que le acompañamos en estos preciosos matutinos En el nombre de Jesucristo, amén Toda la gloria sea para el Señor ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando acerca de el afán Y la ansiedad La gente anda afanado Todo el mundo anda sudando la gota gorda Corre por aquí, corre por allá No hay pasajes en los aviones No hay pasajes en los autobuses No hay pasajes en los barcos No hay pasados en los metros No hay pasajes en los trenes La gente anda afanado Como dice la Biblia En los últimos días La gente andarán de aquí para allá Y de allá para acá La gente anda loco, anda afanado Demasiado afanado Y conociendo Jesucristo Desde la eternidad hasta la eternidad ¿Cuál habría de ser el carácter de los hombres en los últimos días? Nos dejó bien claro, amados hermanos ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Frente a los afanes Frente a las angustias de la vida ¿Cómo debemos reaccionar nosotros? El creyente marca la diferencia entre el mundo y nosotros los hijos de Dios Los hijos de Dios no podemos correr en ese mismo desenfreno Nosotros no podemos andar, mis amados hermanos Como el que tiene diarrea Que corre para allá y corre para acá No puede ser Nosotros tenemos que andar aplomadamente Despacio Con mucha paciencia Amén Porque el afán No deja nada bueno El libertador Simón Bolívar Tenía una máxima Y es que cuando estaba Muy apurado Él le decía A su asistente Vístame despacio Porque estamos apurados Oiga Vístame despacio Porque estamos apurados Y esa broma la leí yo en las memorias del libertador Y se me metió aquí en la cabeza Por supuesto Asociado con lo que dice la escritura Por nada estéis afanados Por nada estéis afanados Sean oídas vuestras peticiones Con acciones de gracia Delante del Señor Amén Un versículo que me ha ayudado mucho Salmo 55 Versículo 22 Anotenlo que esos son versículos poderosos Allí dice Echa sobre Jehová tu carga Y Él te sustentará Echa tu carga sobre el Señor Zúmbale tus problemas al Señor Porque Él tiene cuidado de nosotros Amén, amén Mi versículo 25 dice Diga conmigo ¿Quién de vosotros podrá con afanarse? ¿Quién de vosotros podrá con afanarse? Añadir a su estatura un codo Añadir a su estatura un codo ¿Cree usted que por afanarme voy a crecer? ¿Cree usted que por desesperarme voy a aumentar? Un codo es medio metro Jesucristo dice ¿Quién por afanarse podrá aumentar su estatura? Medio metro hacia arriba Bueno hoy en día la gente se pone unos tacones así grandos Y andan con esos zancos Andan con esos Más de una se ha quebrado las patas Se ha quebrado el pie Por andar encaramado sobre esos zancos Unos zancos altísimos, altísimos, altísimos ¿Quién de nosotros? Por mucho que se afane ¿Acaso que usted va a crecer? Va a crecer en fama, en prestigio Porque usted se afanó Mire lo que puede hacer es tener un accidente ¿Sabe? Lo que puede hacer usted Es perder la vida por causa de los afanes Dice aquí Pues si no podéis Ni aún lo que es menor ¿Por qué os afanáis por las demás cosas? ¿Por qué os afanáis por lo demás? ¿Para qué te afanas tanto? Los pajaritos no trabajan No tienen almacenes donde guardar la comida Y Dios los alimenta Amén Dios cuida de las aves Amén ¿Por qué nosotros los seres humanos? Que valemos más que todos los pajaritos juntos ¿Por qué andamos tan desesperados? Tan afanados Mire, da lástima Cuando yo veo a la gente en su angustia En su desesperación Se me enferma la barriga El plexo solar se me congestiona Cuando veo a la gente que corren y corren Y corren y corren No tienen tiempo para saludar a nadie Porque están afanados Hace mucho tiempo leí Que hay hombres y mujeres Ministros de Dios Estamos tan afanados Por la obra del Señor Que a veces nos olvidamos Del Señor De la obra Es necesario Amados hermanos Que nosotros pongamos las cosas en su lugar Amén Mientras que María Estaba a los pies del Señor Bebiéndose a los pies del Señor Escuchando su palabra Escuchando su palabra Y allá estaba Marta Afanada Reventada Estresada Sudando la gota gorda Me imagino que agarraba las ollas Se pasaba la mano Andaba encarbonada Los cabellos Como una escoba vieja Como un coleto desechado Y se le acercó al Señor No tienes cuidado de mí No ves Señor Como estoy Si te veo que estás vuelta loca Estás vuelta un desastre Marta Dile a mi hermana María Que me venga a ayudar María escogió la mejor parte La cual no le será quitada No Señor Usted se fue para la cocina Usted me dio la espalda Usted no le dio la importancia A la palabra de Dios Y por eso está como está Estresada Está a punto de recibir un infarto cardíaco Sabe que muchos de esos infartos En molio Que vienen a las personas Es por la imprudencia Gente que están comiendo Y agarran el teléfono Una mala noticia Y ahí queda atendido Hermano Usted está comiendo Agarre ese teléfono Y guárdelo debajo de la almohada ¡Páguelo! Usted está en el culto Usted no puede estar en el culto Con un teléfono prendido Y con ese teléfono Y está predicando el hermano Impirado Bajando el cielo a la tierra Y sale por allí Un despistado con el teléfono ¡Aló! 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 ¡No se oye! Por el amor de Dios Hermano Deje que ese teléfono descanse No sea esclavo del teléfono Convierte el teléfono En una herramienta de trabajo Pero no es posible Pero no es posible Que una persona A las dos de la madrugada Con una linterna Estén enviando mensajitos Y mensajitos Y dale que dale Por el amor de Dios Hermano ¡AlloА! ¡Alloa! 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 Considerad los lirios Como crecen No trabajan ni ilan Mas os digo Que ni aún Salomón Con toda su gloria Se vistió Así Como uno de ellos Miren los lirios del campo No han visto ustedes los lirios del campo No han visto ustedes que los lirios son hermosísimos Miren que belleza los lirios del campo cuando florecen Ni a un Salomón con tanta sabiduría que tenía Salomón Ni a un Salomón se vistió como uno de los lirios del campo ¿Por qué se afanan tanto? ¿Por qué tanta angustia? ¿Por qué tanta desesperación? En estos 79 años de vida que tengo me he dado cuenta Que todos mis compañeros aquellos que en las fuerzas aéreas andaban afanados Unos 70 de ellos ya se han muerto Y aquí está Jaimito predicando la palabra Y pegando esos gritos en el nombre del Señor Yo tenía cuatro hermanos, éramos cinco varones Y mis hermanos, ellos querían hacer dinero Y se fueron a Estados Unidos para tener empresa Ya todos se murieron Y sigue Jaimito predicando ¡Gloria a Dios! 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 Pregunto por personas, amados hermanos Que podían ser mis hijos, mis nietos ¿Dónde está fulano? Se murió ¿Dónde está futano? También se murió Oye, pero se han muerto todos ¡Gloria a Dios! No te afanes por nada Porque el afán y la ansiedad Lo que trae es desgaste físico y mental Disfruta la vida en la presencia del Señor El que venga cuando quiera El que venga cuando quiera Lo estamos esperando ¡Ven Señor! ¡Gloria a Dios! Nosotros te estamos esperando Yo lo estaba esperando ayer y no me llegó Puede ser que llegue hoy Estamos listos para irnos con Él No vamos a esperar que todo el mundo se convierta Porque no se va a convertir todo el mundo El que venga cuando quiera Noé hizo lo que tenía que hacer Dios le dijo Haga un barco bien grande Y Él lo hizo Ya nosotros hicimos lo que teníamos que hacer Le estamos predicando a todo el mundo Y Jesucristo dijo Cuando sea predicado este Este Evangelio del Reino En todo el mundo Para testimonio a todas las naciones Entonces vendrá el fin Yo estoy esperando el fin hoy ¿Cuál es el fin? El fin de la gracia Cuando el Señor nos levante a su presencia Cuando dejemos este mundo de egoísmo, de maldad Y nos vayamos con Caristo A vivir con Él en gloria Más allá de las estrellas Más allá del sol ¡Está ahí! ¡Bien! ¡Gloria a Dios! 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 Y el versículo 28 Amarrando la leña sobre el burro Dice el versículo 28 Quiero que lo repitas conmigo Diga conmigo Y si así viste Dios la hierba Y si así viste Dios la hierba Que hoy está en el campo Que hoy está en el campo Que hoy está en el campo Y mañana es echada al horno Y mañana es echada al horno Levanta los brazos y Cuanto más a vosotros Cuanto más a vosotros Hombres de poca fe Hombre de poca fe Si así viste Dios los lirios del campo Si así viste Dios los lirios del campo Y viste la hierba Y viste la hierba Y viste a los pajaritos Y viste a los pajaritos Viste mis amados hermanos Los árboles Los arbustos Amén El Señor viste toda la creación Amén A la ballena le pone un cuero grueso Como de cuatro dedos de ancho Al camello le pone también su caparazón A la hormiguita no la deja al descubierto El único que tiene anda buscando trapo para hacer ropa Somos nosotros los seres humanos Todos los animales los viste papá Dios Amén A los pececitos les pone esas lindas escamas El viste toda su creación A los árboles los viste de hojas hermosas Amén Pero el hombre tiene que andar corriendo Y la mujer buscando Como cambiarse todos los días Y el burro no se cambia La vaca no se cambia Los lirios no se cambian Porque el Señor tiene cuidado de ellos Amén Que bueno es amados hermanos Reposar en las promesas de Dios Dejar los afanes Te afanas por hacerte rico Yo tenía un compañero en las fuerzas aéreas Que era negro como un carbón Y él quería ser blanco Y tenía un potes de talco grande Y se echaba talco hermano Y salía Como esos muchachos que hacen así La mímica Las marionetas Que salen así Los mimos Los mimos Él se echaba el pocón de talco hermano Se le veían los dientes blanquitos Blanquitos Entre ese poco de talco Él quería ser blanco Pero era negro Hubo un artista que se mandó a cambiar La piel Le quitaron el color de negro que tenía Hermano y pagó millones Ya se murió Michael Jackson Michael Jackson Ya se acabó Ya se murió Para que tanta vanidad Para que aparentar lo que no somos No hay cosa más linda que lo natural No hay cosa más linda que lo que Dios nos ha dado Amén La Biblia dice que la honra de los viejos Son sus canas Su vejez No te pinte los cabellos Que eso no te hace más joven La edad está aquí en la mente Si tú tienes una mente renovada Cada día en la presencia de Dios Mira le pasas por el lado a los jóvenes Cuando los jóvenes vienen subiendo al aposento alto Vienen con la lengua afuera Y el hermano puerta les pasa por un lado como un rayo Amén Bueno yo me mando a empujar Viene un negrito empujándome De lo más tranquilo Viva la vida No se desespere No quiera ser como la vecina Como el vecino Si usted es gordito Disfrute su manteca Goces en la presencia del Señor Y si es flaco Bueno Distraigase pues En la presencia de Dios Pero no envidie a nadie Sea usted mismo Porque Dios te hizo Y rompió el molde No hay dos hermanos Gilbert No hay dos hermanos Ramón No hay dos hermanos Claudio No hay dos hermanos José David No hay dos hermanos Cáceres No hay dos hermanos Cáceres Continuamos con la palabra de nuestro Dios Y lo que suele Pickensan No hay dos hermanos reminders Dice el versículo 29 Vosotros pues No preocupéis Por lo que habéis De comer Ni por lo que habéis De beber Ni estéis En ansiosa Inquietud Vosotros pues No preocupéis La preocupación Mayormente Aquí dice por la comida Porque de repente usted no tiene nada que comer No tiene nada que tomar Y entonces usted se preocupa Y se angustia ¿Y cómo hago para comer mañana? Deje que el día de mañana traiga su propio afán Pero confórmese que ahora tiene que comer Ahora tiene que participar de esas bendiciones Que es la alimentación Pero no ande angustiado No ande desesperado No ande preocupado A veces hay personas como creyentes Lo digo porque hay personas que son creyentes también Y a veces no se despiertan temprano a las 4 a orar Pero cuando tienen que ir a hacer la cola del mercal Si a las 3 están fijos, paraditos Entonces quiere decir que se afanan más por lo terrenal Que por lo espiritual Cuando es para participar de lo terrenal Entonces hay un afán, un desespero Andan pendientes de que no les roben la cola Pendientes que de repente no se acabe esto para ellos entrar allá Entonces pierden el control ¿Por qué? Porque la preocupación lleva a la persona a hacer todas esas cosas Pero el Señor dice Ni por lo que habéis de beber Debemos estar preocupados Porque el Señor se encarga de suplirnos Así como lo hace con las aves Así como lo hace con los animalitos Así como lo hace con cualquier animal de esta tierra Así el Señor lo hace con nosotros Porque Él dice que valemos más que muchos, muchos pajaritos Quiere decir entonces que el Señor está ayudándonos a cada momento No podemos dejar que el afán nos atrape Sino que debemos confiar plenamente en el Señor Confiar Esto demanda la fe La fe es necesaria utilizarla en este momento De preocupaciones Tener confianza en que si el Señor Nos va a dar lo que nosotros necesitamos La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios La Biblia dice claramente que la persona que no tiene fe Anda perdiendo el tiempo de un lugar hacia otro Pero la persona que tiene fe tiene quietud No está inquieto sino que está quieto Está tranquilo porque sabe que el Señor le va a prosperar Porque sabe que el Señor le va a dar lo que Él y ella necesitan Dice el versículo 30 Porque todas estas cosas buscan la gente del mundo ¿Cuál gente del mundo? La gente que no tiene a Cristo La gente que todavía no conoce la palabra de Dios La gente que todavía no ha experimentado Que no hay justo que sea desamparado Ni su descendencia que mendigue pan No han visto esas grandes promesas Que están en las Escrituras Y por esa razón ellos andan desesperados Pero nosotros Pero vuestro Padre dice que Sabe que tenéis necesidad de estas cosas Si el Señor a nosotros nos ha dado promesas maravillosas Quiere decir entonces que Él nos va a suplir la palabra de Dios La cual nosotros tenemos Esa palabra de Dios Nos ayuda a nosotros Para poder continuar hacia adelante Así que es necesario Mi hermano, mi amigo En que no te afanes Dale lugar a Dios en tu vida Dios te bendiga y Dios te guarde ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! Alabado y glorificado el nombre de nuestro Señor Jesucristo Continuamos con esta hermosa enseñanza Que nos da un gran banquete acerca del afán y la ansiedad El estar afanado, el afanarse El poder comenzar a estresarse Por querer adquirir algunas cosas Y acá nos da a nosotros un gran ejemplo La palabra del Señor Referente a lo que es el afán y la ansiedad Las personas que se afanan Y uno de los versículos que explicaba el pastor anciano Acerca de esto es que el Señor le dice De todas estas cosas O todas estas cosas Buscan la gente del mundo Pero vuestro Padre Vuestro Padre Celestial sabe Él sabe Que ustedes necesitan esto Y desde el principio Cuando el hombre pecó Cuando el hombre desobedeció al mandato de Dios De una ordenación Con el sudor de tu frente Vas a comer Vas a sembrar la tierra Y la vas a labrar Pero va a ser con esfuerzo Y lo que nos enseña Porque muchas personas pudiesen agarrar Este pasaje bíblico Para escudarse Y volverse un flojo Y no trabajar Y no hacer nada Y decir No, no Yo no voy a hacer nada Yo me quedo quieto Nada más Porque no hay que afanarse No, no Esto no es lo que quiere decir La palabra del Señor Lo que nos quiere enseñar Es que en primer lugar Debe estar Dios Y después Nosotros debemos cumplir Con nuestras labores El padre de familia Debe cumplir Con su labor Con su familia Porque usted es el cabeza del hogar Usted es el que es responsable De llevar el sustento A sus hijos Usted es responsable De levantar su familia Usted es responsable De formar hijos buenos Y darle todo lo que ellos necesitan Ahora, el Señor Jesucristo Dice algo muy importante Dice Busca el reino de Dios Y todas estas cosas O serán añadidas Vendrán por añadidura Busca el reino de Dios Y su justicia Es aquí donde está el centro De esta enseñanza Bueno, usted tiene compromisos laborales Usted tiene compromisos en una empresa Usted tiene compromisos Con su familia Pero usted debe buscar Primeramente El reino de Dios Y su justicia Y eso es lo que le dice el Señor Acá a los discípulos Y nos deja a nosotros Como enseñanza Busca el reino de Dios Y todas estas cosas O serán añadidas El Señor Puede sostener El Señor puede suplir todo Por eso que Pablo dice Mi Dios Pues os suplirá Todo lo que os haga falta Conforme a sus riquezas En gloria Nuestro Dios Es un Dios que provee Ya decía el pastor Acerca de que Él es nuestro pastor Jehová es nuestro pastor Y nada nos faltará El salmista lo dijo No he visto justo Desamparado Ni su descendencia Que mendigue pan Pero la gente hoy Se afana La gente hoy sale corriendo En vez de Antes de salir al trabajo Agarrar la Biblia Ir al rincón De oración Y orar Y pedirle al Señor No salen corriendo La gente agarra la arepa Para un lado Comienza a comérsela Se monta en el carro Y hay gente que Es tanto el estrés Es tanto el afán Es tanta la ansiedad Que a veces ni cuenta Se da que se puso Una media blanca Y una media negra Cuando viene a ver Entonces se carga Una media negra Y una media blanca Y la gente sale Pero disparado El Señor Nos da a nosotros Acá un ejemplo De que debemos Buscar el reino De Dios Y su justicia Nosotros debemos Ir al rincón De oración Debemos entrar En la presencia De el Señor Pasamos a otro tema Tesoro en el cielo Dice No temáis Manada Pequeña Porque a vuestro Padre Le ha placido Daros el reino Acá el Señor Nos dice Que no temamos Que no nos estresemos Que no nos llenamos De miedo Que no nos llenemos De miedo Estamos en un mundo De caos Estamos en un mundo Que gira y gira Y gira Pero el Señor Nos manda decir Y nos dice A través de su palabra No temáis Manada pequeña Porque a vuestro Padre Le ha placido Daros el reino Quiero cerrar con esto Cielito No sienta miedo No tenga temor Cielote En su casa Porque el Señor Está con nosotros Y hay un lugar Celestial Para los fieles Que seamos Acá en la tierra Que Dios me le bendiga Que Dios me le guarde Gloria a Dios 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 Muy bien Me corresponde El versículo 33 y 34 Dice Vende lo que poseéis Y da limosna Hace bolsa Que no envejezcan No se envejezcan Perdón Si Hace bolsa Que no se envejezcan Tesoro En el cielo Que no se agote Donde el ladrón No llega Ni la polilla Destruye Porque donde está Vuestro tesoro Allí está también Vuestro corazón Cuando el dice Que venda Todo lo que tiene Y da limosna Yo recuerdo Un párrafo Que está en la palabra De Dios Que dice Que es mejor Dar que recibir Y yo Antes no entendía Eso Y como va a ser Mejor dar Dar que recibir Si recibir Es tan sabroso Después analizando El por qué Dios lo puso De esta manera Entendí Que la bendición De Dios Es la que enriquece Uno le da Un presente A cualquier persona Y llega un momento Que ya no lo tiene Se le termina Pero la bendición De Dios Permanece Para siempre Ahora El Señor Nos envía Nos recomienda Hacer tesoro En el cielo Y eso Es lo importante Nosotros tenemos Muchas maneras Muchas formas De hacer tesoro Aquí en la tierra Cuando usted Da alguien Algo A alguien Eso es Haciendo tesoro En el cielo Pero más allá Fíjese Como dice La palabra Del Señor Dice Vende lo que posee La limosna Hace bolsa Que no envejezcan Nosotros tenemos Que hacer Hacer un trabajo Bendito sea el Señor Porque todo lo material Pasa La Biblia dice Que el cielo Y la tierra Pasarán Pero el que hace La voluntad De Dios No pasa Sino que permanece Para siempre Nosotros aquí En la tierra Podemos poseer Muchas cosas Podemos hacer Muchas cosas Pero aquí todo pasa Pero todo lo que hagamos En pro De alcanzar Bendiciones En el reino De los cielos Eso llega un día Que lo vamos a recibir Con crece Todo lo que vamos Poseyendo Todas las cosas Que vamos haciendo Llegará el día Que vamos a recibir Una gran bendición En el cielo Ahora Dice el 34 Dice Porque donde está Vuestro tesoro Allí está también Vuestro corazón Si es verdad Voy a terminar Con esto Que voy a decir En una oportunidad Yo pastoreaba Una misión Muy pequeña Pastoreaba Una misión Muy pequeña Y cuando salgo De la iglesia En la noche Estaba un señor De una camionetota Bien lujosa Bien bonita Y yo tenía Una camionetita Con una cabita Y yo compraba Pan y trabajaba Y eso Y me llega El señor Y me dice ¿De quién es Esa camionetita? Le dije Esa es mía Me dijo Mañana mismo Lo necesito Con esa camioneta Para que Aquí detrás De esta pared Detrás de este centro comercial Tenemos esta empresa Y lo necesitamos Mañana Usted se va a ganar Ocho millones Semanal Con esa camioneta Y quiere que le diga algo Yo tenía mi casa Sin techo Porque le había quitado El techo La estaba remodelando Y dormía yo Con mi familia Debajo de cinco tapitas De zinc Y cuando llovía Mi esposa lloraba Y se anegaba La casa Lloraban mis hijos Llorábamos todos Porque nos levantábamos Y teníamos que meter Los pies en el suelo En el agua Perdón Y entonces Hermanos queridos Y llegó un momento Y me llega esta bendición Me llega esta oportunidad Y digo Dios mío ¿Qué hago? Señor ¿Me voy detrás De los ocho millones O sigo trabajando Dándote a ti? Dije no Aquí lo regular Lo importante Es trabajarle al Señor Y Dios proveerá Hoy tengo tremenda casa Y le sigo trabajando al Señor Estamos listos para la conclusión Del día de hoy Abra su Biblia En Primera de Corintios Capítulo 11 Allí va a ser Nuestros versículos De lectura Versículos 2 y 3 Del capítulo 11 De Primera de Corintios La lectura En labios Del pastor anciano José David Dice la escritura Así en el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Os alabo Hermanos Porque en todos Os acordáis de mí Y retenéis Las instrucciones Tal como Las entregué Pero quiero que sepáis Que Cristo Es la cabeza De todo varón Y el varón Es la cabeza De la mujer Y Dios La cabeza De Cristo Padre En el nombre De Jesús Te pido en este momento Que nos bendigas A través de tu palabra Bendice nuestro pastor El hermano Jaime Van Puerta Dale sabiduría Y entendimiento En el nombre De Jesús Amén El final De este matutino El resumen Donde vamos a llegar Tenemos abierta Nuestra Biblia En primera de Corintios Capítulo 11 Y en el versículo 2 Dice Os alabo Hermanos Ajá Porque nos alaba El apóstol Pablo Dice Porque en todo Os acordáis De mí Ustedes se están Acordando de mí Ustedes no me han Olvidado Aunque hace Dos mil años Yo me fui A la patria Celestial Ustedes retienen Las instrucciones Tal Como yo Os las Entregué Dios escogió A nuestro hermano El apóstol Pablo Para traer A la humanidad La doctrina De la iglesia No somos Amados hermanos Un cuerpo Improvisado Donde cada uno Inventa Su propia Filosofía No Gracias a Dios Todo Está Escrito Y la Biblia Dice que si Alguno habla Hable conforme A la palabra De Dios Si alguno Ministra Ministre Conforme Al poder Que Dios Le ha dado Cuando nosotros Hablamos Conforme a la palabra De Dios Hasta el Diablo Tiene que Cerrar la boca Retirarse Avergonzado Con que Con que Repelio Jesucristo Al maligno Cuando vino A tentarlo Con la palabra De Dios Jesucristo Jesucristo No andaba Buscando Repertorio Argumentos Humanos Filosofías Tradiciones No Cuando el Diablo Se le metió Por el lado De la boca Si eres Si eres Hijo De Dios Haz que Estas Piedras Se conviertan En pan Inmediatamente Jesucristo Desenfundó La espada Del Espíritu Y le dijo Escrito Está Satanás No solo De pan Vivirá El hombre Sino De toda Palabra Que sale De la boca De Dios No solo De pan Vivirá El hombre El pueblo De Israel Caminó 40 años En el desierto Sostenido Con la palabra De Dios Ese maná Que caía Del cielo Todos los días Y que ellos Recogían Y comían Eso Representa La palabra De Dios Cuando tú Estás Ayunando Cuando tú Estás En la presencia Del Señor El hambre Desaparece El día Más Difícil Para un Ayuno Es el Primer Día Y usted Me dirá Pero por qué Manopuerta Si ayer Comimos Todavía Tenemos Las reservas El día Más Difícil Para el Ayunador Es el Primer Día Porque casi Nadie Quiere Ayunar Cuando ya Usted Terminó Su primer Día De ayuno Es como Cuando el Avión Supersónico Rompe La barrera Del sonido De ahí En adelante Lo demás Es facilito Lo demás Es ganancia Al segundo Día Ya Comienza El cuerpo Mis amados Hermanos Así como Una culebra Cuando usted Le da un Palo En la Cabeza Al tercer Día El hambre Se fue Al cuarto Día Usted Siente Como que Tuviera La barriga Llena Usted Se siente Como un Balón De fútbol Cuando usted Llega Al día Siete Usted Siente Que No desea Volver A comer Más Nunca Y cuando Llega Al día Número Diez Aquello Es Amados Hermanos Como si Le hubieran Puesto A usted Una Turbina Supersónica Usted Se siente Como un Superman El día Número Diez El apóstol Pablo Está Alabando A la iglesia De los Corintos Y él Les dice Yo los Alabo Hermano Porque en Todo Ustedes Se acuerdan De Mí Y ustedes Están Reteniendo Las Enseñanzas Que yo Les di A ustedes Esas Enseñanzas Que yo Les entregue Que bueno Es cuando La iglesia Respeta Lo que Su Pastor Le ha Enseñado Al Pastor Le ha Dado Buen Resultado Después Que él Ha Vivido Una Vida A Solas Con Dios Y ha Comprobado Que las Promesas De Dios Son Fieles Y Verdaderas Cuando Ese Pastor Que ha Vivido Una Vida De Victoria Ha Comprobado Que todo Lo que Dice Dios Se Cumple En Su Palabra Eso Es lo Que el Pastor Le está Dando A la Iglesia Yo Recibí Del Señor Dijo El Apóstol Pablo Yo Os He Entregado Lo Mismo Que Recibí Del Señor Que La Noche Que El Señor Fue Entregado Por Nosotros Él Tomó Pan Lo Partió En Presencia De Sus Disípulos Habiendo Dado Gracias Lo Repartió Y Dijo Esto Es Mi Pan Que Por Vosotros Es Partido Hagan Esto En Memoria De Mi El Señor Quiere Que Nosotros Le Recordemos A Él En La Santa Cena Estamos Recordando El Sacrificio De Cristo No Puedo Comprender Como Una Iglesia Haya Pasado Cinco Años Sin Tomar La Santa Cena Eso Significa Que Su Pastor Estaba Descarriado Que Su Pastor Andaba Como Oveja Sin Pastor El Apóstol Pablo Está Reconociendo A Esa Iglesia Una Iglesia Fiel Una Iglesia Que Retenía La Enseñanza Hubo Un Hombre Y Ese Hombre Mis Amados Hermanos Intruyó A su Familia De Que Nunca Bebieran Licor Nunca Bebieran Vino Y Que Moraran En Tienda Ese Hombre Se Llamaba Recap Y Por Más Que Vino El Profeta Jeremia Y Quiso Ponerles Vino Para Probarlo Ellos Dijeron No Porque Nuestro Padre Recap Nos Dijo Que Jamás Bebamos Vino Y Que No Vivamos En Casa Si No En Tienda Y Cuando Cuando Dios Oyó La Respuesta De Esos Hijos Y Nietos Obedientes Le Dijo A Jeremia Ellos Respetan La Memoria De Su Padre De Su Antepasado Recap Y Mi Pueblo Israel No Ha De Respetar Mis Mandamientos Y Mi Palabra Dice Al Final El Apóstol Pablo Después Del Elogio Dijo Quiero Que Sepáis Que Cristo Es La Cabeza De Todo Varón Y El Varón Es La Cabeza De La Mujer Y Dios La Cabeza De Jesucristo Poniendo Orden En Todo Mis Amados Hermanos Cuando Una Esposa Respeta Su Marido Los Hijos Van A Respetar A Su Mamá Pero Cuando El Hombre Dice Una Cosa Y La Mujer Contradice Y Dice Otra Esos 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 Los Hijos Que Llenan Las Cárceles Esos Son Los Hijos Que Andan Rueda Libre Por Ahí Haciendo De La Suya Hermanos Amados Que El Señor Nos Ayude Para Recordar Todo Lo Que El Señor Nos Ha Mandado No Son Cosas Difíciles No Los Mandamientos Del Señor No Son Pesados No Son Grabosos Son Facilitos Facilitos Uno De Los Grandes Mandamientos Del Señor Es Amado Los Unos A Los Otros Si Yo Te Amo A Ti Y Tú Me Amas A Mi El Señor Se Siente Complacido ¿Por Qué? Porque Estamos Recordando Lo Que Él Nos Mandó La Gran Tristeza De Los Apóstoles Mis Amados Hermanos Es Que Después Que El Señor Murió En La Cruz Del Calvario Ellos Se Olvidaron De La Palabra Y Estaban Como El Que Queda Huérfano Por Eso El Señor Les Recriminó La Dureza De Corazón La Incredulidad La Mente Olvidadiza Él Les Había Dicho Yo Resucitaré Al Tercer Día Pues Si Él Va Resucitar Al Tercer Día El Tercer Día Debió Ser Un Día De Fiesta Para Los Apóstoles Del Señor Pero No Como Habían Olvidado La Palabra De Su Señor Andaban Tristes Y Desconsolados Nosotros Los Creyentes Que Tenemos La Biblia En La Mano Debemos Aferrarnos A Las Promesas De Dios Él Dijo No Tema Yo Te Ayudo Pues Si Él Me Ayuda Todo Lo Que Suceda A Mi Alrededor Será Para El Bien Para El Provecho Mío Estás De Acuerdo Cielito Si Actuamos Así Vivimos En Victoria Yeah 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 Orar Es Hablar Con Dios Inclina Tu Cabeza Conmigo Ponga Ponga Mano Sobre Su Corazón Y Diga Conmigo Dios Mío Dios Mío En Este Momento Te Pido El Perdón De Todos Mis Pecados Yo Sé Que He Pecado He 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 Lo Malo Delante De Ti Y Vengo Arrepentido A Pedirte Perdón Señor Jesús Yo Soy Culpable De La Muerte Tuya En La Cruz Del Calvario Entra En Mi Corazón Lava Mis Pecados Con Tu Sangre Y Escribe Mi Nombre En El Libro De La Vida Sálvame Señor Dame El Gozo De La Salvación Injértame En La Familia De Dios Salva Mi Familia Soy De Cristo Que Lo Sepa El Mundo Entero Y No Me Avergüenzo Del Evangelio Porque Es Poder De Dios Para Salvación De Todo El Que Quere Am 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 Am